Será a partir del 15 de octubre cuando finalmente dé inicio la obra de rehabilitación de la calle 5 de mayo de esta ciudad, según confirmó Eustaco Antonio Ramírez Limón, presidente del Comité de Estabilidad, mismo que dio a conocer que esta acción consistirá en tres etapas que comprenderá la rehabilitación de puntos como calle Allende de Bravo a Ocampo y Chicotancal de Allende a Lerdo, para posteriormente emprender las acciones de lleno en dicha vialidad, mismo que el momento permanece abierta al tráfico ligero a fin de que los vecinos tengan acceso a la zona, contando además con el servicio de transporte público. La obra de la calle 5 de mayo va a iniciar hasta el 15 de octubre. El señor presidente nos decía que primero va a ser una etapa, tres etapas. La primera etapa va a ser de la calle Allende, donde está la terminal, donde terminaron el tramo, donde terminaron, y a la calle Ocampo, casi a la plazuela del Panteón. Esa va a ser la primera etapa. Y también va a ser la calle Chicotenca, donde se estacionan los sitios de Huaytamalco. Esa callecita de Lerdo Allende también la va a reparar. Y posteriormente la segunda etapa va a ser de la Allende hacia la Zaragoza, hacia abajo, donde se encuentra el Colegio Santa Fe. Y la tercera etapa es de el Colegio Santa Fe hasta la carretera Nautla, todo lo que es 5 de mayo. ¿Mientras tanto hay apertura en la calle? Sí, sí hay paso. Pasan nada más las combis, las micros, autos chicos, e incluso la empresa VIA ya bacheó dos partes donde estaban los huecos, estaban en mal estado. Pero como lo las aguas apenas pasaron, pues se llevó cierta parte de material, entonces nuevamente van a hacer un pequeño bacheo. De este modo explicó que de acuerdo a lo dado a conocer por las autoridades, esta obra tendrá excavaciones de aproximadamente un metro de profundidad, a fin de dar mantenimiento a las tuberías de drenaje, agua potable y alcantarillado, solicitando a la empresa encargada realizar además algunos desagües, con lo cual se pueda disminuir la gran cantidad de agua que atraviesa por la zona durante las épocas de lluvia, que en algunos casos se introduce a las viviendas afectando sus pertenencias. La obra consiste en que van a excavar de profundidad como un metro, para ver el agua potable, para ver el drenaje, aguas fluviales. Entonces, como baja mucha agua, pues nosotros le vamos a recomendar, como comité le vamos a recomendar al ingeniero que se va a encargar de la obra, hacer unas alcantarillas específicamente en la parte baja de la calle, porque se les mete en tiempos de agua, se les mete mucha agua. Entonces, haciendo estas alcantarillas va a disminuir la bajada de agua y con la guarnición ya le va a proteger de que se meta el agua a las casas, principalmente del Colegio Santa Fe, hacia abajo, hacia las escaleras. ¿En cuánto tiempo podrá desarrollarse esta acción? Bueno, como va a empezar la obra, como el 15 de octubre, probablemente termine hasta diciembre, probablemente. Asimismo, enfatizó que dicho gasto correrá a cargo de la autoridad municipal, por lo que como vecinos habrán de supervisar que todas estas acciones se cumplan de acuerdo a lo pactado, añadiendo que incluso, y en caso de que haya alguna necesidad extra, esta podría correr a cargo de los vecinos, ello a fin de contribuir con dicho beneficio. Mientras tanto, esta vía permanece cerrada a tráfico pesado, hasta en tanto se concluya con esta rehabilitación. Nos comentaba el señor presidente que nosotros como vecinos no vamos a pagar ni un quinto, todo lo va a pagar el ayuntamiento. Sí, ya algunos detalles que salgan, pues ya van a correr por cuenta de nosotros. ¿Se prevé que en próximas fechas se dé apertura nuevamente los autobuses? Pues, este, platicando con los vecinos que si ellos autorizaban que ya subieran los autobuses porque ya se hizo el bacheo, los vecinos no están conformes de que se haga ese permiso, que todavía no. Ellos están esperando que ya se haga totalmente la reparación total al 100% y se pongan vados, se pongan otras cosas para que no se suban al 100%, sino suban un 20, un 30, un 40% de velocidad. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.